Porque el hambre no es producto de la casualidad. Cuando teníamos focos, estábamos en mejores condiciones. Pero solo los focos de los negros se murieron. Llamemos las cosas por su nombre. Tenemos que ser muy, muy, muy astutos. Los garícolas sobrevivimos a ese proceso de esclavitud porque nuestros ancestros fueron gente muy astuta. Y veo en cada rostro de cada mujer en este lugar, de cada hombre, de cada adolescente, de cada niño y de cada niña, un rostro de alguien muy inteligente, muy sabio. De los 100 negros, 100 millones de negros que fueron secuestrados en África y traídos a América, no fueron blancos, no fueron blancos los que los trajeron nada más. Fueron negros los que los vendieron a los blancos. Negros vendieron negros a los blancos. Y esa realidad no ha cambiado. Negros están vendiendo. Mientras ahorita anda un negro con el presidente de la república, para arriba y para abajo, dándole una enorme cantidad de millones para celebrar una cumbre mundial donde se va a discutir la problemática del pueblo negro, donde el pueblo negro no está invitado. Ahí se va a consolidar el golpe al pueblo negro. Pero se han aprovechado de una coyuntura cultural. Me decían mi abuela y me decían mi mamá, cada vez que algo me molestaba y yo quería defenderme. Si ustedes dejan a sus hijos, hoy, que hagan lo que quieran, mañana serán criminales. Hemos dejado a dirigentes negros hacer con nuestros tierras lo que quieran. Mañana estaremos en la calle. Porque hemos guardado silencio. Hemos guardado silencio. Y es tiempo de alzar la voz. Es tiempo de levantarnos y dejar la cobardía. ¿Mocuerén? 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 ¿Se está celebrando la cumbre? Es donde se están vendiendo los intereses del pueblo negro. ¿Qué vamos a hacer con la cumbre? Lo mismo que hemos dicho siempre. Sentarnos en nuestros pueblos y quedarnos callados. Que les vaya bien, hermanos. Mañana, sus hijos, no solo no tendrán donde vivir, tampoco tendrán que comer. Muchísimas gracias. Gracias.